No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Ella, tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema era que moriría. ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. ¡Santo cielo, Joel! ¿Qué hiciste? La salvé. Vamos. Te tengo. Te tengo. ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! ¡Cubra la salida! ¡Maldición! Eso es... ¡Demasiado! ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. le dije que... su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? parece que sí. Hay que regresar. la salida. ¡No! ¡Vamos! 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 Bien, yo me encargo. Tú sigue. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Sobre lo que hablábamos antes. No sé si hubiera hecho otra cosa. Me lo llevaré a la tumba, si es necesario. Te veo luego, Tommy. Vamos. No sé si hubiera hecho otra cosa. Hola. ¡Eli! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Eli! Cielos, casi me da un infarto. Intenté tocar, pero... ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa, Joel? Solo pasaba... Todos... Están hablando de lo impresionados que están contigo y... De todo lo que ayudas. ¡Qué bien! Sí. Tommy y yo salimos el otro día y... Él... Me contó un chiste y pensé en ti. Es... Diablos, lo olvidé, pero... Tenía que ver con un reloj. ¿Cómo...? Joel, es... Bastante tarde y tengo... Que levantarme en unas horas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Voy a dejarte descansar. Solo... Quería mostrarte algo. Solo dame... Un segundo. Un segundo. ¿Qué es eso? Algunas personas la llaman guitarra. Gracioso. ¿La escuchamos? Ok. Ok. Prométeme... Que no te reirás. No lo haré. En serio. Confío en ti. Contr carving. No lo haré. No lo haré. Ignoré. Poné. nings, Paso reinforced. Paso hora a estar Mommy. Paso derecho. If I ever were to lose you I'd surely lose myself Everything I have found here I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I've no need for anymore Cause I believe And I believe Cause I can see Our future days Days of you and me Ahí está Pues Eso no estuvo mal Lo tomo como un cumplido Toma, es tuya No No, 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 no No sé nada sobre esto Prometí que te enseñaría a tocar Es verdad ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí Ok 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 Tú ¿Recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor De comerse un reloj? Que consumes tiempo Qué mal chiste Sí Descansa Descansa No No ¿Qué es lo que? ¿Qué te hace? No No ¿Qué te parece Power de Cash? No ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No 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 ¡Ah, mierda! ¡Ah, diablos! Hola. Buenos días. Perdón, me quedé dormida. Dame un segundo para vestirme. Escuché que tuviste una noche interesante. Yo... Ella me besó. Sabes muy bien cómo es Dina. No significó nada. Yo me refería a tu pelea con Zed. Espera. ¿Besaste a Dina? Oh. Pensé que... ¿Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella? No. Seguro quería ponerte celoso. No quise... Yo nunca... Oh, mierda, qué incómodo. Solo bromeo contigo. No me importa. Vístete. Oh, eres el peor. Pero no está bien lo que hiciste. Agarra tus cosas. Vamos tarde. Mmm, huele bien. Estoy muerta. Estoy muerta. Bien. Ah, claro. ¿Se levantó Joel? Qué mal. Al menos no tanto como tú. Cállate. Ya me iba a levantar. En serio. ¿Tienes todo? Sí. Prepárate. Todos están hablando de ti hoy. ¿Qué? Déjame ver si lo entendí. Besaste a Dean, ¿eh? Ella me besó. Lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea. Sí. Luego Joel lo derribó. Más bien lo empujó. Y luego te enojaste con Joel. Me confundes. Fue una noche extraña. Suena muy emocionante. Oye, ¿entonces estamos bien, no? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dean y yo terminamos. Lo sé. No quería que pensaras que... Eli, estamos bien. Lo prometo. Gracias. Fabuloso. ¡Ey, Eli! Hola, viejo. Sí, necesitas unas caricias. Hola, Jesse. Ah, hola. ¿Quieres desayunar algo? No. ¿Dónde está María? Atrás. Permiso. Eli. Ahí estás, ven. Seth quiere decirte algo. No me interesa lo que piensa ese intolerante. Hazlo por mí. Por favor. Bien. Seth. Seth, ven aquí. Mierda. Hola. Mira. Anoche, yo tomé demasiado. Claro. Solo intento disculparme. María me dijo que Dina y tú se van. Les hice unos sándwiches. Ok. Son de carne. Gracias, Seth. Sí. Pues, uh... Tengan cuidado. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes. Mmm. Huelen bien. Todos tuyos. ¿Seguro? Está bien. Los acompaño. Ok. Ok. Cuando salgas, quiero que releves a Tom y a Joe. Han estado fuera por mucho tiempo. ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste. Deberían llegar hoy. Ten cuidado. Han habido muchos avistamientos de infectados últimamente. Por supuesto. Iba a revisar los senderos. Necesito que alguien más me cubra. Ellie, ¿conoces los senderos? Creo que no. Dina lo ha hecho varias veces. Haré que ambas se encarguen. Ellie, ¿puedo hablarte un momento? ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Joe. María. Realmente le importas. Y sé que no era su intención. No pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Perdón por meterme. Cuídate. Gracias. ¡Ey, Dina! ¡Las misiones! ¡Dame un segundo! ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? Oh, por Dios. ¡Oye, Dina! ¿Podemos hablar? ¡Oigan, chicos! ¡Una pausa! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! Hola. Hola. Quería disculparme por haber huido anoche. Oh, está, está bien. Lo entiendo. Es que me sentí mal. ¿Por qué? ¿Por qué comencé todo este asunto? Es que no debí besarte delante de todas esas personas y yo... Tomaste mucho, está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada, solo... ¿Sabes qué me encanta de ti? Que me dejas terminar mis oraciones. Bueno, pues creo que deberíamos irnos. Sí. ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico. ¿Y si lo golpeas? Claro que sí. ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos, vamos! ¡Te atrope! ¡Llevamos la delantera, idiotas! ¡Cometes! ¡Oh, voy por ti, pequeño! ¡Sí, carajo! ¡Digo, carajo! ¡Oh, trágatela! ¡Bum! ¡Cómete esa pedazo de... ¡La esquivé! ¡Puedo verte! ¡Vamos! ¡Vamos ganando! ¡Mejor, ocultate! ¡Oh, no! ¡Diablo! ¡El brazo de ese chaco! ¡No me hagas ir por ti hasta allá! ¡Y es en serio! ¡Sé dónde vives, Alex! ¡Tus padres no te quieren! ¿Crees poder atraparme? ¡Apestas! ¡Oh, no! ¡Te atrapé! ¡En tu cara! ¡Buen lanzamiento! ¡Traganieve! ¡Vamos! ¡Si no fueras un niño, le bombardearía el rostro! ¡Mira eso! ¡Te veo! ¡Auch! ¿Quién te enseñó eso? ¡Fuck! ¡Oh, sí! ¡Fallaste! ¡Rayas! ¡Se metió en mi camisa! ¡Fallaste! ¡No es justo! ¡Coman esto! ¡Oye! ¡Hey! ¿Qué se siente? ¡Raseya! ¡Ayuda! ¡Nunca se saldrán con la puya! ¡Déjame! ¡Eli! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Largo! ¡Ay, no! Supongo que me lo busqué, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo! ¡Quiere relevar a Joel y Tommy! ¡Ah! ¡Qué bueno que nos asignó juntas! ¡Esta ruta te gustará! ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! ¡Qué buena chica! ¡Mira quién llegó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hola, Shimmer! ¡Ah! ¡Mira quiénes decidieron unirse! ¡Sí, sí, sí, sí! Una para ti. Y una para ti. ¡Ábrela! ¡Pónganse cómodos! Muy bien. ¿Saben cómo es esto? Hagan sus rutas, anótelo en el registro y eliminen a los infectados. Si ven que la situación los supera, regresen aquí. No hagamos estupideces. Bien. Andando. ¡Arre! 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 luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ AWES central! No. Hola. Hola. ¿Qué estabas soñando? ¿Estuve hablando? Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Trae tus cosas, te muestro. ¿Qué? Confía en mí. Vamos, por aquí. Hace frío. ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol? ¿Y haga más calor? No, no puedo esperar. ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto. ¿Qué haces aquí deambulando sin nadie más? Estuve inquieto. ¿Tú también? Entre más al sur vayamos, más lindo se vuelve. ¿Quieres seguir y conducir hasta México? Pensé en eso. ¿Qué? 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 ¿Está bien? Se ve un poco distraída últimamente. Estará bien. Deja de actuar raro, me asustas. No estoy actuando raro. ¿Vas a romper con él? ¿Qué? No. Ya quisieras. Gracias. Ya tuve suficiente. No todos tenemos tanta gracia como tú. Obviamente. ¿Qué es eso? Estarás bien. Está muy alto. Vamos. Mierda. Oye. Mírame a mí. Abby. No mires abajo. No. ¿Tenemos que regresar por aquí? Aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos. ¿Y si te doy una patada en el trasero? Abby. Déjale coquetear. No. ¿Es esto? Llegamos. Mierda. Es una ciudad. Sí. ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras. Vi una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de allí. Y hay un par de puestos más en medio. Tienen electricidad. Armas. Son muchas personas. Lo resolveremos. Ok. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo. Sí, claro. Van a estar dispuestos a compartir esa información. Pues los obligaremos. ¿Te estás escuchando? Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? Mel está embarazada. Ah. Muy bien. No es lo que piensas. ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto, van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto? Sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no de esta forma. Oye... No. Nos vemos en la posada. Nos vemos en la posada. No me importa. No me importa. Haré todo yo sola. No me importa. ¡Aa! Ponguedo verlo sin miedo. ¡Ponguedo verlo sin miedo! ¿Aún sigues con vida? ¡Ay, mierda! ¡Muéveme! 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 ¡Mierda! ¡Mi hombro! ¡Muéveme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Así es como se hace! No, 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 no. No, 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 no. Ay, por favor, que sea. El clima está empeorando. ¿Dónde está el camino? Oye, ese caballos. ¿Y la patrulla? El clima está empeorando. Vamos, por aquí. Voy detrás de ti. ¿Extrañas estar con él? ¿Con Jesse? ¡No! Hace mucho tiempo que están juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia, pero estábamos juntos por inercia. Oye, ¿por qué nunca hablamos de esto? No lo sé. No me parecía... La verdad, nunca me hablaste de Kat. Sí, porque... no hay mucho que decir. Solo tenía la impresión de que no te caía bien. No me cae ni bien ni mal, en realidad. Bien. Creo que es una artista talentosa. Ya empieza a gustarme tu tatuaje. Muy noble de tu parte. Creo que no era la indicada para ti. Interesante. Cállate. Muy bien. ¿Puedes amarrar a Shimmer aquí? Oye. ¿Quieres ver algo espectacular? Vas a apuntarte al rostro, ¿no? Nada es tan espectacular. Oh, Dios. Vamos, idiota. ¿Qué te parece la vista? Es muy linda. Esta ruta tiene sus ventajas. ¿Dónde firmamos? Vamos. ¡Rayos! ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Jesse? Eugene. Cierto, ay. Eugene. Era muy gracioso. Sí, claro. Y me enseñó a renovar cables y aparatos electrónicos. Ojalá estén tan lúcidas a los 73. Ojalá lleguemos a los 73. Por aquí. Por aquí. ¿Entremos? ¿Qué era este lugar? Era una torre de radio. Supongo que esta pipa era de Eugene. Ah, es mía. Me la regaló. Supongo que no tienes un poco, ¿verdad? Ah, ojalá. Eugene siempre tenía. Y listo. Ven aquí El pueblo es nuestra última parada Echa un vistazo Ahí está el pueblo ¿Con la gran torre? Sí, ahí está el puesto de observación ¿Es un supermercado? Sí, pasaremos por allá de camino al pueblo Veo una tormenta Nos divertiremos en el trineo mañana Oh, ahí está el albergue Es el de la ruta de Tommy Joel Sí, él mismo Regresemos con los caballos Pregunta ¿Estás usando la misma ropa de ayer? Está limpia No te juzgo Venimos a patrullar Y a matar infectados No a vernos bien Igual te lo pido Gracias Gracias Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un infarto? No, de viejas, tras una larga vida. ¿Tú? No, imposible. Eres demasiado imprudente. Mira quién habla. Probablemente morirás de una hipotermia por usar zapatos deportivos en la nieve. Hoy estoy usando botas. ¿Deberíamos revisar estas casas? Parece tranquilo. Podemos ir si quieres. Seguro hay provisiones. ¿Qué sabes de este sitio? Es solo otro vecindario evacuante. Los infectados casi nunca llegan hasta aquí. Solemos encontrarnos en el perímetro exterior. ¿Qué harás de este sitio? Pensaba invitar a Joel a ver una película. Ah, ¿están bien? Sí. ¿Qué película van a ver, chicos? ¿Cuáles prefiero yo? Ah, Curtis y Viper 2. He querido verla desde hace tiempo. ¿Qué? Veíamos películas de acción ridículas de los ochenta. Me gustan mucho. La verdad, también me gustan. ¿Qué hay de ti? ¿Qué harás más tarde? Algunos estaban hablando de escabullirse. Y montar en trinero. Suena divertido. ¿Sí? ¿Quieres que nos veamos después? Ah, bueno. Podría tocar la guitarra para ti. Bien. ¿De qué trata Curtis y Viper 2? Ok. Es de dos militares que se rebelan y luchan contra los malos. Y creo que en esta se enfrentan a unos espías rusos o algo así. Estoy más interesada de lo que pensé. Bien. El más joven, Viper, es un ninja. Y es totalmente increíble. Ah, ¿y qué edad tenía en la primera? Ah, diez. Espera, ¿cuántas películas de estas hay? Ah, creo que cuatro. Ay, Dios. Joel vio la última en el cine. ¿No te parece loco? Sí. ¿Habrá alguien que siga haciendo películas? Seguro. ¿Cómo lo sabes? Digo, que si son como nosotras. Y solo intentan sobrevivir. Bueno, yo compongo música. Si hubiera una cámara. Espera un segundo. ¿Hay canciones de Ellie originales? ¿Por qué no las he escuchado? Yo, ah, no lo sé. Vamos, tocarías una para mi estrellita. Mmm, lo pensaré. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Más, no lo sé! ¿Por qué? ¡Mierda! Creo que bajó la temperatura. Tienes razón. Tranquila. ¡Maldición! ¡Qué mierda! ¡Qué olor! Esto es obra de los infectados. ¿Cuántos crees que necesitan para derribar un alce? Más de uno. ¿Dónde diablos están? Busquemos. ¡Mierda! Escuché a alguien. ¿Cómo diablos entraron? Y más importante, ¿cómo entramos ahí? Veo varias huellas distintas. ¿Qué piensas? ¿Dina, por aquí? ¿Qué piensas? ¿Qué? ¿Qué? Cayó. Uno. Veamos si podemos rodear el supermercado. Buena idea. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. Buen lanzamiento. Gracias. La entrada estaba bloqueada. ¿Cómo entró ese corredor? Sí. Buena pregunta. ¿Cuál es el récord de infectados que has derribado en una patrulla? Debe ser la que hice con Joel hace más o menos un año. Maté, no sé, como una docena. ¿Y tú? Acabé con 20 una vez. Era un grupo que iba de paso. Maldición. Tina, por aquí. Más corredores. Silencio. Veamos qué sucede. ¡Vamos! ¡Vamos! No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!